Muy mexicanos Hay un mustang allá Pero ya vi ya unos cuantos veces Si 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 Que hambre que tengo macho Yo estoy que entro a mirar que hay Amigo yo me comía cualquier cosa literal Me estoy a punto de llamar allá Pensá que lo único que comí hoy en el día son dos batidos de proteínas Y nada más Amigo hoy solamente esto Yo comí dos batidos de proteínas Muy poquitas sucaritas Muy poquitas Muy poquitas Si fueras mexicano sería Tomás Pérez Tomás Pérez Gracias por la foto De nada Más o más con dos recetas Que hambre que tengo No Pero como haremos para subir la foto hoy Que tiene Bueno pues que ya en España son las 12 Tengo todos los vídeos No hay para ganar los días Sí No hay para mi señor ¿Le sale incendio? Ahí, ahí está, hay una Acá podemos hacer un consult ¿Pero por qué dejaban de grabar? ¿Por qué no tenían sitio? No, no sé No, no debe tener memoria No, yo sí, sí tengo No sé, últimamente soy medio bogeado Eh, gente del stream ¡Chau! 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 Chicos del stream Una pregunta ¿Alguien sabe por qué con el iPhone Hay veces como que grabo Y lo dejo así como parado en el trípode Y luego cuando al rato Como que ha dejado de grabar Y tengo almacenamiento perfecto Y tal, o sea, de hecho Tengo casi todo libre Eso me lo mandó mi novio a mi hijo Que estaba viendo Uy, acá están buenas, ¿eh? Claro, no se te dejó de grabado Nadie sabe Se calienta Vamos ya a comer, amigo A cargar Por Dios Quiero cargar Me siento súper despletado Tú te ves muy fresco, ¿eh? Déjame decirte Tengo mucha sed ¿Sed? Sí, yo tengo mucha sed ¿Y Daddy? Se ha quedado con los morrillos ahí ¿No pagues eso? Un poquito de agüita No, no acabé ¿En serio? No me está jodiendo ¿Por qué? Ah, sí, yo también Ese botón no es mío ¿Qué? Ese botón no es mío Es de Daddy ¿Sí? Él me lo regaló Es que Daddy no había salido, güey No, a mí es muy feo esto ¿Tú saliste primero tú, Massa, no? No, salió... Ustedes salieron... Yo salía atrás Porque me pillan foto antes No, por eso ¿Y te quedaste con Daddy? No Ah, chinga, ¿entonces por qué Daddy salió? Se quedó con el camarógrafo Ah, sí Con razón No había salido Estorita salió con los morrillos Y yo ¿Daddy? Oh, se hizo tarde, madre Sí, es tarde No, siempre que grabamos Se hace tardísimo Sí Ya en España ya son como las doce Sí Sí, cinco ¿Qué plan hay? En general La subís y guay La foto ¿Serían buenas? Sí ¿La foto? Ah, ¿estás grabando? Sí Ah, pero sí Yo voy a ver las fotos Ah, ahí salieron chidas ¡Queremos comer! Como si hubieran unas chidas Y otras no tienen chidas, ¿sabes? Depende de cómo te guste que salga A ver si... Si... Tengamos otra batalla ¿Cuándo las enviamos de nuevo? Sí ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta grabar a estas personas Por si no te gusta a ti? Ah, ¿no te gusta, güey? Sí, sí te gusta Bueno, en este Alex Con... Bueno, entonces, ¿qué quieres? ¿Dónde quiere ir? ¿Dónde quiere ir? Y con Carlos Es más o menos como... Da igual Bueno, acá ¿Puedo llevarlos por las hamburguesas? ¿No tenemos una señal? ¿Son buenas? ¿Y hay más de hamburguesas? O sea, ¿hay entrantes o algo así? ¿De todo, no? No sé si... Como ensaladas, paules... La calidad, ¿sabes? ¿A ti no te salen vídeos en TikTok de... Hablando como del mar y... ¿No? ¿No dice reclamas o algo así? ¿No es más falta hacer? ¿Yo? Yo... 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 Lo... 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 ¿Nos vamos colocando? Ya, ya, ya... Ya te compartí... ¿Sí? Ey, ey, ey... Look at my shit... Look at my shit... Pero, güey, ¿está abierto ahora? Sí, güey... Ah, ok... La contraseña, soy tu perro... Ya, ya, ya lo... ¡Tac! Si no, no como un buen McDonald's, no falla... No, no... Nada, eso no... Lo hiciste conmister el otro día, bueno... Ya, pero que no hay otra opción... Perfecto, güey... Tuve que son ver... Soy fotógrafo y le estoy haciendo fotos exclusivas, entonces, no sé... Sí, tú no se remete con las fotos ayer... Sí, güey... Que yo puedo ver... Sí, güey... No, no, no... Estas todas fotos de mi cargar, pero... En serio, que no van a hacerlo de una, sí... Y en el otro... Ah, la onda es así... Ah, pero... Está bueno... Son un dito, no lo sé... Cada foto de mierda... Sí, cuidado... Literal, mira... Sí, sí, sí... Sí, lo podemos hacer... Sí... Pero... Pero no sé cómo lo vamos a meter... En la neve de Juan Carlos... ¿Cómo aparece en el carro? ¿Yo podría que...? ¿Cómo aparece en el carro para hacer una salsa? ¿Qué pasa, bro? Ah... Pues me viene el carro... Y que llegues aquí... O que más esté en el carro... Y que tú llegues por la ventana... Y que tuc, tuc, tuc... ¿Sabes? Ah, ok... No, no lo podemos hacer... ¿A lo crecerá ahora? Eh... ¿Cómo? ¿A el video crecerá ahora? Ah, no, pero lo podemos hacer otro día... Ah... ¿Cómo vos quieras? O sea, son... ¿Qué? ¿Qué son? Como... Tres, cuatro minutos, ¿no? De... Como tres minutos... Tres, cuartos... O sea, sí... Pero es dentro del carro... Lo leo... No, no sé... Como tú quieras... ¿Pero cómo saldrías para que se haya cagado? De atrás... Y más hasta aquí... Tú sales de atrás así... O sea, tú estás en el centro de atrás... Y sales por el medio... ¿Qué, güey? Esto es tu piedras... Este fotógrafo no nos para, pero sí... Este pinche fotógrafo... Sí... Ah, sí... Tomátela... Y hacemos las fotos como... Aquí... Yo primero las fotos... Y luego ya pasemos el link... Pero de una vez... Porque si no, nos tenemos que meter al carro... Sí... Es abajo... Ahí... Ahí viene, ahí... Ahí no va a cambiar... ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? Igual que antes, ¿no? Antes estuvo bien... ¿Puedo pasar, Andoni? Sí... ¿Puedo pasar? Claro... ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? Puedo pasar... Puedo pasar... Páltame... Páltame... ¿Puedo pasar? Igual que antes, ¿no? Sí... ¿Puedo pasar? No... ¿Qué procede ahorita? Que bien... ¿Puedo pasar? ¿Está viendo, ¿no? Unas y ahora son Carlos Ven Carlos Ponte como esto para La de arriba Que hay que ver así como para arriba como enojado ¿Como? ¿Ahí? ¡Ya! 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 ¡Y por lo menos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué pesado! ¡Oh, ligero! ¿Puedes ser ligero? Podría ser un pool de bici fácilmente No sea mucho promo ¿Está limpio? ¡Ya! 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 ¿La voy a hacer entre el auto? Sí O sea de que así te bajas de que... ¡Ah! ¡Sí! La dinámica aquí es que siempre Carlos aparece en los videos ¡Dale! Entonces tú estás aquí de piloto ¡Ah! ¿Soy de piloto? ¡Oh! ¡Soy de piloto! ¡Dale! ¡No! 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 ¡Me pegue! ¡Me pegue mal, eh! ¿Puede? ¿Cómo se baja? ¿Cómo se va a entender? ¿Se necesita un permiso así como esta? ¿Eh? ¿Se necesita como permiso de esta? ¿Se necesita un permiso de esta? ¿No? Segunda Tocle el freno y luego le pique así No, pero yo, por ejemplo, en España, sé que creo que sí Que hay que sacasear Ah, ¿serio? Ahí, ¿no? Ah, ok, ok Bueno, yo soy un fotógrafo y estoy haciendo fotos ¿Lo subo o no? Ahí está, ahí está Toma, tres No mames, güey, otra vez tú, cabrón ¿Lo conoces? Este vato toma fotos bien vergas, güey, dile que sí ¿Pero fotos con ropa o desnudo? De las dos Oh, dale, lo subo de una Bienvenido a mi street, güey, chú Es hora de que yo lleve el mando del street Eh, sí Masa muscular Follar, tú sabes Lo cambié aquí y lo puse atrás Ah, ok Ahí está Ahí está ¿Está depender? Listo ¡Risto! No paramos de contenido acá, loco Sigues estremeando, es impactado Sí, ojo, cinco, una Cinco, no, más No, más Pues ya, ¿no? Ya Va a comer La Tengo que tirar todo esto, ¿verdad? Sí, sí Ok Y ya, ¿no? Va ¿A qué? ¿O dos, 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 dos? ¿Qué falta de eso? ¿Van a meter algo más? No, gravedimos ¿Van a ver? ¿Van a ver? Está todo lo de aquí ¿Van a ver? ¿Van a ver? ¿Van a ver? Sí ¿Tomemos? Sí, por favor Subo Vamos, vamos Bueno, yo creo que me voy a desmachar ¿Andor? Sí A gusto Rey, nos vemos Cuídate Yo creo que me voy a desmachar, amigos ¿Cuál es esto, loco? Por tirarme en el piso para pasar Andar en el baúl haciendo IRL No, yo no llegué a gusto, miren, yo tengo remerito Ahora Andoni te va a empezar a morder En el carro ¿Eh? Si no Que se quita la foto Oh, sí Está como complicado, ¿no? Sí Hay que luego decir Métanse aquí al carro y me tomen el asiento ¿Me entiendes, Carlito? Claro ¿Te vas a bajarte? Sí, sí, sí ¿Oh, dónde? O sea, pues me va a dar ¡Gracias! ¿Quieres streaming tu hermano? ¿Cuánto va? Creo que 6 horas 7? Y es el primero Mi hermano es Shaq Y bueno cada vez ¡Yo! ¿Qué es lo máximo que has tenido en un streaming? ¿De gente? 38 mil ¿Y qué andabas haciendo? Estaba en Europa con Santuti y Unicornio Tuvimos 10 días 38 mil Sí, sí, un montón de gente Sí, sí, sí Es como... Sí, sí, es top Sí, estuvo muy lindo el arcibaje ¿Algún momento de eso fuiste número uno en Argentina? Y en ese momento éramos número uno Los tres Oigan, ¿qué pedo? ¿Cielas hamburguesas? Sí Sí No digas el nombre de la hamburguesera porque jamás Nos doxeamos Vamos a ir al Burger King De Cumbres, así que ahí los vemos No, mejor vamos al Pollo Loco Al Pollo Loco Después estaba comiendo una hamburguesa Todos con Jungla y ninguno con Jim Charal Me cuidan en la bendición Ya está Jim Charal Amigo, cuando me coma la hamburguesa me voy a revivir ¿Sabes tú, David? Si el SAC les pidió foto Eh, ¿a quién? ¿A ustedes? No ¿No? Pero pues de todos modos lo vamos a estar... Él sabe que lo vamos a estar viendo todo el día Sí, por eso es que no les pidió Porque sí me dijo a mí que yo quería la foto y que... No, les voy a decir la neta Yo vi que... 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 No, porque... No, porque ya todavía no tengo... ¿Qué ha sucedido? 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 No ¿Cómo te sientes? Por... Mira, me estoy... Te grabando Por segunda vez en mi vida, me he sentido chico ¿Quién te llamaste chico también? La primera fue... Cuando la comparé con mi tío La verga ¿De qué hablamos? ¿Y de qué hablas, güey? Del chilo, de verdad No, pero en serio, o sea, a mí me preguntan qué va a estar más fuerte Yo digo a mí, eh A mí me ha quedado... ¿De fuerza? Ahí están... En general, el tamaño es muy claro Sí, ahí... Siento que la espalda no vas a ganar Así sí Pero por la forma de la espalda Ah, no, ¿y tenés de fuerza? De fuerza No, pues sí Normalmente es un bombón Uno a uno Solo ganan los dos No... 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 Puede ser ¿Y cuánto? ¿Cuándo? 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 ¿Te imaginas? ¿Quien se jala a ustedes de ustedes? ¿Ustedes? ¿Te imaginas? ¿Cuándo? Pusieron en el chat Pelense con alguien en la calle Tiene que bajarse el auto y pegarle a alguien Y grabarlo Solo porque lo pide Solo porque lo pide a alguien Yo me dejo al público Yo hago lo que me dice mi gente Oye, ¿tú más de cuánto los bits como equivalen? 100 bits creo que es un dólar Oh, ok 1000 bits sería como... ¿Cuántos fueron los máximos bits que te darían? No, muchos bits no porque... No sé cuánto, la verdad ¿Tu fuente principal es Twitch? No, no, pagamos un poco de Twitch Mi fuente principal son los casinos ¿Los casinos dijiste? Sí Bueno, pero no lo pongan así de la publicidad ¿Qué? De que One XB Sí, sí, sí Eso es lo que más pagamos Ah, yo pensé que hay que ir a apostar No, no, no Ya te iba a invitar de que... ¿Te gusta ir? A mí sí Podemos ir igual un día a un lugar Yo sí jalaría ir a un casino Pero sin stream era el tipo para pasar la piola Sí Pero bueno, podemos ir a hacer la noche Hay un casino Sí, el caliente El caliente está chido, ¿no? Igual hoy es viernes Sí Todo allá en la villa, ¿no? Ahí es la villa, tipo la favela ¿La favela? ¿O no? No ¿No? No, es como el topo A mí el Uber me ha dicho que ahí... Ah, más o menos A mí el Uber me dijo que ahí era la villa Me dijo, ahí no te metas Ah, bueno, eso sí Mírenle Me dijo, es todo eso que ves ahí No te metas, me dijo Ahí andan y es donde te decimos de que no ¿Dónde habláis? ¿Se ve aquí? Ahí es el cerro ¿Eso es por aquí abajo? No, por allá, ¿dónde se ven las casas del suelo? Ah, allá arriba del todo Ahí están las últimas casas A mí me dijo el Uber que ahí no llega la policía ¿Eso es verdad? Que allá no llega la policía Pues, quizás, quizás Porque si hay lugares así que he visto que Entre más arriba del cerro está más culo O sea, en cuestión... Ah, como las favelas Ruge, ¿eh? Tiene más hambre del auto que nosotros Sí, güey, está bien ¿Quién? La muñeca La muñeca Acá se puede cortar porque está montando un estacionamiento chato Un shower patch Vamos a ver si nos regala otra vez hoy Carlos ahí en blanco De que no seamos los humildes El man de la tienda, estoy cansado Parece Breaking Bad ¿Por qué? Se puso oscura la cosa, ¿eh? El chile nunca me había tocado Nunca me había tocado La suspensión, estoy cansado, jefe El carro, güey ¿Va a estar bien llena esta plaza, güey? No sé No está hasta el punto Me gusta arrancar, me gusta hacer pesado Sí, güey ¿Y el auto no está preparado para? Acá atrás tienes como 300 kilos Sí, aproximadamente 300 kilos No más 320 ¿Cuántos pesos? 85 kilos 80 No, sí 310 kilos Más o menos Sí Bien Ya es Y enfrente tienes 20 kilos 60 y 90 Están de camino al gimnasio, pone uno Sí, estamos yendo a World Gym Los esperamos ahí a todos Gracias Sí, yo dejo la remerita acá ¿Bien? Dejo la remera ahí Sí, no Voy a cambiar el de la última World Gym, estoy yendo Bueno, sí, amigos, estamos en el gym Bueno, amigos, acá estamos por enteros del gimnasio Estamos en el Smart Fit de las Cumbres, ¿no? Más o menos Ahora, no, ahora estamos en el McDonald's McDonald's Están de camino a mi casa Sí Las montañas son gigantes, boludo ¿Vamos a subir a algún cerro? ¿A un día? Si quieres Por mí, sí, boludo Hay que ir temprano, ¿no? Sí, nos tendríamos que levantar de que... Y para mí, vayamos el domingo, que no en el gimnasio Sí, toda la mañana O el sábado Sí, abre el gym el domingo, ¿eh? Ah, sí Bueno, pero vamos Bueno, no, porque el lunes es puente, o sea, no hay clases Lunes, entonces va a haber un verro de gente en el gym Muchos, muchos, este... O sea, si ahorita estaba lleno Sí, va a haber muchos seguidores El lunes, porque todo descansa El lunes es puente, mirá Vayan a estudiar, pibes Ahí están los narcos, Tommy, cuidado Tommy Me cuidan, me cuidan Para guardar la camarita No tomamos el pro-entreno, vos lo tomaste, ¿no? ¿Eh? Yo no tomé el pro-entreno ¿Lo tomaste? No ¿Diablo? Hola, facha ¿Todo bien? Estoy bien ¿Puedo tomar una foto con... Obvio Ahí, güey, güey, güey ¿Cómo estás? ¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal, hermano? ¿Puedes separarse a la lares? ¿Qué tal, hermano? ¿Todo estás? ¿Oye, ¿todo es? ¿Qué tal? Ahí está mi tío, Tommy, cuidado Tranquilo, tranquilo ¿Nos sacamos? Sí, sí, sí Adiós, bueno Menito, Andoni Voy Ahí estamos Ahí te digo ¿Puedes ir con el... ¿No te voy a decir? Ahí está Ahí está Se me ha cagado la teta ¿Listo? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Etiquétame, que me están bajando los señores ¡Muchas gracias! Por favor, mire ¿Por qué no me etiquetas a esto? ¡Vamos! ¡Mazza, buenos días! ¿Por qué? ¿Por qué, por qué, buen giorno? Porque estábamos en Barcelona Y yo le decía a la gente ¡Mazza, buen giorno! Porque era italiano Por Mazza Y le obligaba a la gente Y le decía ¡Mazza, buen giorno! Pero no entendía ¿Por qué, buen giorno? Es un meme como el Team Sangre ¡Ya, ya, ya! Eso es el Team Sangre Y le da a que estar aguchoso Y le da a que estar aguchoso ¿Qué es? Péngale a uno Ok ¿Cuántos beats para que te beses con Andoni? Uno ¡Ay! ¡Re poquito era! No, 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 no ¿Qué es? ¿Talento oculto? Cuatro Ah, no, yo también Yo también, yo también Yo también voy a tener ¿Talento oculto? Sí, sí Yo entiendo, se ve, se ve, se ve, no Bro, mira ¿Han visto los negros? ¿Ladie dicen los negros que le dicen y le dicen ¿Cuál es tu nombre? A mí esos ruidos no me salen, boludo Andoni, te haces el Ben 10 Y al tío Mac le robaste la insulina ¡Ey, Carlos, Carlos, le escuchas, le dices como Ander! ¿Qué? Te abra, te lo voy a grabar Te va a poner la... Es una lluvia Es una lluvia Es una lluvia Es una lluvia Vamos a comer, Diego, el cerebro con poca glucosa Bueno, podríamos ir a tragar Porque ya andamos Nos vamos a demasar, amigos Andamos despletados Andamos en ayunas Entonces vamos a tragar A estos menores los traje por rebullo Y van a quedar en su mano Vamos acá A planta baja A planta Sí Andoni, te haces el fitness Y por el fitness no hiciste nada ¿Han hecho eso? Ah, dime ¿Quién me lo ha dicho? Espera, ¿qué dijeron? Ricky lo dijo ¿Ricky? Sí Toma ¿Subimos? Por ejemplo, vamos a subir tratando, me parece Sí, no, a ver O si no, vamos a la escalera Ricky, ¿tu respuesta? ¿Cuántos pisos son? Tres Uh, uh Te voy a tragar A la noche ¿Cómo? Ay, ya sabes A la noche en el bariloche Cha 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 Ah, no, tú también me la acabe Me siento re despletado, amigo. Yo no me siento. ¿Qué? No me siento. Estoy como oído. Es como que tengo hambre, pero no tengo hambre. Yo tengo hambre. Yo me siento vacío. Los músculos, boludo. Che, vos me pagas y yo después te pago. Con paper, con mi parte. No hay problema. A ver, el bíceps. A ver, la comparación entre el mío y el tuyo. Es bebé el mío. Nací sin apretar. Me corto un cuadro. No. ¿Por qué no? Pará, también tres. ¿No se ha abierto? Sí, hay muchos sismos acá. ¿En Argentina? En Ciudad de México. No. Es en Ciudad de México. ¿Es un P.O.B. o qué? Sí. 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 El Delfino es un meme. Pero uno sí que se lo comió de verdad, ¿no? Sí, Momo. ¿Fue al que se lo dijeron? Momo, porque al Momo le tenía la bandera argentina atrás. Y le dijeron, sacá la bandera de Argentina. Porque por Argentina no hiciste nada. Y dice, ¿qué? ¿Qué dices, pelota? Y salía de ahí, es un meme. No, pero es cierto. Yo que hice por el fitness, nada. Ando le interesa ser rapero y por el rap no existe nada. ¿Sabes? Es el más típico. Con el rap la gente sí que es como muy purista, ¿sabes? ¿Qué hora es acá? ¿Son las cinco y media, verdad? Vamos a ir a lo que se llama. Trouble. Vamos a ir a lo que se llama. I got trouble. ¿Nikki, Nikosi o no? Sí o no. Yo no tengo novia. No, pero la música bien. A mí me gusta la música. A ver, decime tres temas. Eh, la de guitarra. No, no cuéntale la guitarra. ¿Cuándo te vives la guitarra? Mira, toca, ¿no? Se pica la música. Si, además en el modo de subir por la escalera porque... Ahí, ahí, ahí. ¿Ya viene ese? No. ¿Sí o no? Todavía no. Es fácil. Es el primero. Vamos. Vamos, camaradas. Muchas gracias. No, de nada. Si quedamos todos, no. ¿Carlos? ¿Cuál es? Oh, la luz del ascensor. ¿Cuál, Carlos? Los pies cuando vean un espejo. ¿Qué es? ¿Cómo tengo el boxeo? Rebo, vi. ¡Sac! Oh, perdón. ¿Dónde se ponen? Ahí, cerrado. Los pies cuando vean un espejo. Los pies cuando vean un espejo. Chao. Bueno, amigos, vamos a comer hamburgueses. Yo no. ¿Tú no? ¿No? No puedo, güey. ¿No? Te he dicho que no. Te he dicho que no. Te he dicho que no. No puedo. Si tú no vas a comer y no vas a comer. No, no empieces, güey. Baja. No, subimos en realidad. Me pego hoy con ustedes porque si no, no llevo la cita. Ok. Muchos sexistas en la cita. ¿Lo vas a comer en serio? Le voy a pedir permiso ahorita. Le voy a decir. ¿Sí me deja? Yo creo que sí me deja. O tal vez no. ¿Y mañana también? No, creo. Es que me quedan dos semanas para Miami. ¿Qué Miami? Gymshock Lift. No comas por una semana y ya llegas muy rayando. Ese es un buen punto. Ese es un buen punto. Ese es un buen punto. No, pero... Sí, sí, sí. Ese es un montón. Bye. Los 10 kilos de España se fueron en corto. Oye, no. Este es un viaje a España. Sí. Este es Peter Parker. Este es Peter Parker. Este es Peter Parker. Este es Peter Parker. Y por la gracia no hiciste nada. ¿Qué opinas? Si no comes un año. O sea, si te chupo una verga, tú la chupas también. Y si tienes una verga en frente, ya está. ¿No la tienes que chupar tú, güey? Ah, bueno. Acá, ¿no? Ah, sí. Yo hei. S smo con los vengadores. Somos los vengadores. ¿Sienes el...? ¿Boludo? Ah, bueno. Que lug ratione entre estos temas de нее. ¡No! Mirá, quiero que se ve, boludo! Miren, Dony! Mira, Dony! Miren, Dony. Mira. ¡Refachitos! Mirá, rev lindo! Las montañas. Buenas, ¿eh, Tomás? ¿Qué? Buenas ¡Míster Bish! Uy, alto al lado se van a comer ahí ¿Es acá? Sí, es por acá Uy, alto al orcito A mí me encanta, amigo Tiene un montón de cosas Tiene mucha variedad Igual me la pido un poco hecha, ¿eh? Al fin salimos del gimnasio Te denuncian aquí ¿Eh? Te denuncian ¡Oh! Ya sé que la hamburresa que me voy a comer No me la voy a comer, me la voy a meter en el culo a la hamburresa Con el hambre que tengo, boludo ¡Más chabón! Hola Andani, buenas tardes Uy, tiramos un poquito de metal Sí, me siento sufrida Gracias ¡Ahí está! ¿Cuántos seguidores tienes? El tiene 3 millones, 4, Carmen creo que tiene 10 Ok, ¿les puedo sorprender? Muchas gracias Hola, ¿cómo andan? Buena música, ¿eh? ¿Tienes ganas de comerte una hamburguesa? La prueba puede comer a gusto, así, porque le traen las ganas de bailar, ¿no? Literal ¿Me puedo sentar acá, amigo? ¿Me puedo sentar acá? ¿Me puedo sentar acá? Porque yo le pongo el stream ¿Eh? ¿Me puedo sentar acá? Porque yo le pongo el stream acá Ahí está Ah, siete personas, ¿ustedes son la séptima? Claro Somos siete, somos tres Y ustedes son la séptima persona ¿Los incluimos? Pues somos buenos Esta es la séptima ¡Taco! ¡Taco! ¿Cómo te sientes? ¿Eso es pronto de comer? ¡Oh, amigo! Yo creo que la... Yo creo que eso es corta, ¿verdad? La más grasosa La más calórica ¿La Pac-Man? ¿La Pac-Man? Sí No sé lo que tiene, pero la pido No, me lo puedo usar No sé lo que va a hacer Eh, muy bien, ¿tai con Nacho o eres? Sí ¿Tiene entrada de Nacho's Cup? Probablemente Probablemente Seguimos No, no, no Dejate ganar así Si lo puedo O vengo a ganar yo Tres, dos, uno Tres Me he echado El ruling No se lo creo Tres, dos, tres tenes fuerza mi muñeo no puedo entrar nunca más para otra mano para 1, 2, 3 no, no puedo no, es que es como una pared inamovible es yo no le entiendo mucho es la paja mucha paja, no? yo me pajeo mucho Aquí se ve quien tiene los otros paquetes I love you ¿Cómo que no puedes? Hay que decirme, ¿no? Luleo Si, para mí hay que pedir una entradita ¿Cuál es ahí? Yo soy Hay que tomar la literal Mira, pero que no lo hacía ¿Eh? Soy Killmaker En la zona de la película ¿No? ¿Qué? Killmaker A ver, pasa la escena, va a dar screenshot Che, Anthony, ¿Vemos la entradita? Si ¿Te dimos? ¿Cuál era la PACMA? ¿Quién estuve hecho? Licho, yo me pido la PACMA Y la PACMA Algo con nachos Tengo que comer algo mexicano Tengo que comer algo mexicano No, lo hacía Sí, me mató ¿Veis? No, lo hacía La cocina ¿Veis Combiné la boca una foto o algo para ver ahí están ahí las fotos desde aquí hacia allá ¿qué tal? quiero verlas no, no, vos estás sentado ya voy atrás estas buenas las fotos uh, esas están increíbles es una divertida uh, mira esta ¿cómo la vas a ver? de otra vez arriba por mi son es así ¿cómo se hace eso, amigo? a la foto acá, ¿no? y luego con esta rueda le vas quitando su acá es una buena foto es una buena foto es una buena foto, ¿eh? es una buena foto, ¿eh? uuuh, masaje ahí, pa eh, padrino ¿qué pedo, manu? ¿qué pedo, manu? ¿qué pedo, manu? ¿y huele claro, manu? ¿y huele, manu? yo le veo muy bien con esta foto, boludo ¿Pero es para que entremos en el canal? Sí, sí, no lo sé No es el canal de mí, ¿no? Ah, ahora... ¿Pero con un ronzazo? No, con un ronzazo... ¿Vos no sabe que lo sabe, ¿verdad? Esperen, 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 esperen Ahí, ahí, con un cincito, en esta base No, pero... recortando los pies, parece como que me dan demasiado... ¿Sí? Yo lo veo muy lejos en la foto ¡Vale! 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 ¿Lo viste? ¡Vale, Vitor! Hola Perdón por interrumpir ¿No fue tuve la foto? Sí, obvio ¡Ero muy chido, ¿sí? Sí, sí, claro Estoy viendo la foto, chav, que lo sacamos No, bueno, es un foto ¡No, bueno! ¡No, bueno! ¡Es un foto! ¡Es un fotón, amigo! ¿Qué? ¡Es un fotón! ¡Vale! ¡Ahora me enseñan! ¡Vale! ¡Vale esta foto! ¡Ay! ¡Tremón! ¡Tremón! ¡Uh, amigo! ¡Me tiró un pelo! ¡No! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Fotón esta! ¡Vos con Dalí! ¡Sos un gorila, amigo! ¡Uh! ¡Ahora que viene a Dalí! Esa la tenía que subir yo así ¡Uh! ¡Uh! Sí, me tiró un pedo, perdón Sí, me tiró un pedo, perdón Sí, me tiró un pedo Un pedo bastante dinero ¡Uh! ¡Buena loba! Acá había mejor rusa, ¿eh? Mucho mejor rusa, ¿eh? ¡Mucho mejor rusa! Ya, ahora yo la imposible para agarrar los juegos ¡Uh! Medio desenfocada igual garpa, ¿eh? ¡Ahí está muy bueno! ¡Ahí está muy bueno! ¡Oh, mira! ¡Mira esta! ¡ bows somos los vengadores, boludo! ¡Somos los vengadores en esta foto! ¡Es ¡SFORROR! Es normal. Es normal. Esta es la que nos... ¿Cuál? Esta es la que nos guste decir. No, a mí somos los de Galáver. Lo último que es una Mancoa. Estas me gustan mucho. Ah, también grabaron. Ah, eso es para el YouTube video ¿Cuál es la cámara? Eh, la 76 ¿Esta? ¿Igual? La mía, pero vos tienes otra lente Está buenísima la cámara Se lo cambio ahorita Sí, la misma Sí, ¿y por qué no me ponían a pedir el pedido? El pedido ¿Es cierto? ¿Ya también te van a pedir? Nada más, sí, porque sí Levantar la mano y te van a comer el pedido ¿Pedimos el pedido? ¿Pedimos el pedido? ¿Papá? ¿Qué pedido vas a comer? Sí, la Pac-Man La entrada que... Papas fritas, algo Yo le digo que le digo Muy buenas tardes ¿Cómo estás? ¿Tenés algo con nachos? ¿Con nachos no? Bueno, te pido de entrada Las papas fritas con cheddar y bacon ¿Tienes? ¿Las chili fries o las de esterno fries? ¿Las chili fries? ¿Qué? ¿Puedes una? Dame una y una Una chili fries y una de otras ¿Por qué? Y yo te pido una Pac-Man Y eso es así Me voy a pedir tres Está checando también ¿Antoni quiere una Pac-Man? Otra Pac-Man Pac-Man? ¿Vos con tres? ¿Para la diva, señor? ¿Para la diva? ¿Para la diva? Solo carne y queso ¿Dos Pac-Man más? ¿Son cuatro en total? Y una solo carne y queso ¿Carne y queso? Sí, sí Pac-Man, Pac-Man ¿Para la diva? ¿Para la diva? ¿Para la diva? Increíble Sí, cuatro panas Ah, la cuarta Y... Una... ¿De seis o de doce? ¿De seis o de doce? ¿Pero qué? ¿De seis? ¿Son tres o no? Ajá, son bolitas de queso en pan Ah, sí Una pregunta, amigo ¿La hamburguesa que solo va a ser pan, carne y queso? ¿Van a ser tres o...? Tres ¿Tres carnes? Sí ¿De cuántas son las toneladas? La hamburguesa lleva dos carnes, pero se le incluye... ¿De cuántas toneladas? ¿La carne? ¿La choclo? ¿La carne? Sí Son como de 1,200 ¿Cuántas toneladas? ¿Cuántas toneladas? Sí ¿Una de carne y una de choclo? ¿Una de carne y una de choclo? ¿Una de carne y una de choclo? Sí ¿Una de carne y una de choclo? ¿Una de carne y una de choclo? Buenísimo, ¿eh? Sí ¿Van a ser seis Pac-Man en total? Sí ¿Pero una va a ser solo con pan, carne y queso? Sí ¿Van a ser los chichón de seis piezas? Sí ¿Una de carne y una choclo? ¿De ensaladas qué tienes? Mejor la ensalada... La ensalada mono y la leche de agua ¿Y qué llamo? Hay más... 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 Estoy limitado Ah no, no... No, la primera no es el tiempo que es el especial... Hay la primera... Hay la primera una, por favor Es el lado una Es la primera una ¿En serio? La primera es que viene inactivada ahora ¿En serio? Y la primera vez que viene activada ahora ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, por favor Ayúdenlo a dar un... Me está cagando. No, me va a caer en las facturas. Cuando doy termine de cagar, todo se termina de fuego. ¿Y a tomar ustedes qué pedo? Agua. Bueno, estamos cuidando. Agua. Yo me estoy cuidando de pico, ¿a qué voy? ¿Cómo? ¿Cómo estoy haciendo la pasión? ¿Todo es agua? Yo no, yo quiero... ¿Tienes coca cerón? No. Pues que sean cinco aguas, ¿no? Y uno coca cerón. ¿Cinco? Sí. ¿Cómo estás haciendo? Con esta canción no me da gana de comer la bolsa. Me da gana de comerte agua. ¿Algo más? Qué bueno. Por un momento se va todo bien. Ok. Les confirmé la orden. Serían una chili fran, es una Alta Tenafran. Serían cinco Pac-Man. Pero no va a ser solo la pan, carne y queso. Un ocho y ocho y ocho y tres. Una ensalada por. Y de tomar serían dos cocas en azúcar y cinco aguas. Agua cien, ¿es correcto? Correcto. Ok. Permiso. Gracias. No quiero las papas ya. Me quiero ya, mi hermano. De uno. No aguanto más, ¿sabes? Voy a ser tan feliz cuando coman. Te juro. Se ve un perro de entrar. Hoy me comí solamente dos botellas proteínas. Yo ninguno. ¿No me comiste nada? Todavía no. Proteína no. No. No se las una. Solo el desayuno. ¿Qué fue el desayuno? Dos huevos completos, 180 gramos de claras, 80 gramos de avena. No, no tiene una. ¿Me puedo entenderte y comiste los generales esos? Una proteína, eso, con proteína ya. Pues no. No he matido en proteína con lo que viste. ¿A vos viste de ahí con usted? No viste, nada. Ah, un genial y un matido de proteína. ¡Nadie come nada, boludo! ¿Cuál tarda? ¿Que va a ir con algo más? ¿Cuál es tu planta? ¿Criminal? ¿Esta es la cámara? ¿Y listas? ¿Criminal? 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 ¿Te lavanten las manos? ¿Te lavanten las manos? No, 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 no. ¿Y vos? ¿Y yo le puse a la izquierda? ¿Criminal? No, 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 no. ¿Quién se le va a dar la mano? ¿Lavaste las manos? Yo todavía no me las daba. ¿Alguien se le va a dar la mano? O sea, me puse gel, alcohol. ¿Criminal? 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 Tienen que cerrar los ojos Ahora esa hamburguesa la voy a leer Estad La mierda, pero que pedo que han estado viendo el stream durante demasiado tiempo Mucha gente lo mira todo de correo ¿Y se guardan o no? Si se guardan Y duran 60 días Pero yo no subo youtube Tengo una cuenta de youtube que subo todo el bot completo Las 8 No se lo que dura Cuando iba a Mar del Plata eran bots de 13 horas La gente los miraba No, pues si me estoy dando cuenta Si la gente los mira Hay uno que otro que esta ahi desde que empezaste Si A ver pregunte Yo si Fues un seguidor Lo dejo ahi Por más que no lo mire ahi de lleno Lo dejo de fondo Mira varios wey, varios están desde que empezaste Yo, yo, yo Yo no capo Yo desde el inicio Fue un capo Son fieles Son fieles Eres una buena fanbase Una buena comunidad Saluda a todos los argentinos Igual también hay mexicanos eh Osea wey yo tienes Dijiste que pender a la gente en la web Si Osea 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 Que curioso que todas las canciones de Universal Si se ve Si en Tik Tok ya Ya no esta Se le mueve a la carrera mucho de artistas con eso Suele pasar wey Pues la El JIT Era puro Tik Tok que se le ve JIT Cari B Ahora sin eso no van a pegar un tema Porque antes pegan temas por Tik Tok Si estan prohibidos Chao Pero Que lo vas a solucionar wey de entonces Nuestra La gente pregunta Carlos y vos ¿Que insistes vos? Y dice Oh wey La verdad es que si Ya es re burda Muchos dicen que tengo la burda wey Porque Es muy grave Es muy grave ¿Se te hace? A mi no se me hace tanto Yo tengo un muy buen trito A burda Ya te me lo tengo Pero hay gente de Argentina que habla así a grave, ¿no? Pocas, pero sí. A ver, habla grave. Hola. Más. Hola. Pocas. Hola. No puedo, boludo. Es que a mí me cambió mucho la voz, güey. Es de los 19 a los 24. ¿Cómo los haces a tener? 27. Entonces todos, así que como yo hacía videos desde mucho antes, güey, y mi voz era súper diferente. ¿De qué año? Desde los videos como tal, güey, que haya videos míos en YouTube. Desde los 17. ¿2017? No, 17 años. Son los 17 años. Yo no sé si es el 98. ¿Qué crees? Que sería el 2015, ¿es un montón, cabrón? Pocas, un montón. La gente que ve mis videos de ese año, voy a decir que... A mí me se volvió. No, hacía en la evolución. Pero a mí no sé nada, güey, pero yo no lo noto, güey. O sea, yo sí noto. A ver, mostré uno de tus primeros videos. A ver, son de los videos. Yo no sé si habías arrancado en el 2008, 2015. No, yo tengo demasiado. O sea, tal vez no vamos siendo constante. Y eso te enojece. Papá, ¿de un día te enojece? Bueno, primero video. La persistencia. Mira, no hay como swing. Quiero volver a ver el contenido. No. Mi flores, vivir todo, toda mi vida, mi dieta. Ciertas cosas que hago, son las cosas que me ponen, que no me ponen. Entonces... ¿Y a Karen se hace igual? ¿Se le hace? Sí. Soy joven, todavía. Y de picos, de madras. Cada bebé, cada bebé, cada bebé. Cada bebé, verga de señor. Siento fuerte, papá, bebé. ¿Cuál siempre tuviste un físicoazo? Ah, sí. Esperamos. Más que sí. ¿Y cuándo empezaste a vivir en el fitness? Hace dos años. ¿Hace dos años? ¿Antes de vivir desde qué? ¿En pandemia? ¿2020? ¿Pasas vivir en el fitness? ¿Y la pandemia casi un día? Sí. ¿Y otra? ¿Y otra? ¿Y otra vez? Es que literalmente sin la pandemia, capaz que no estaríamos ni acá. Sí. No, ni en medio. O sea, juntos, tío, yo. Pues la pandemia, boludo, cambió muchos días. ¿De todo? Sí. Un verbo de cosas. Demasiadas cosas. ¿De todo el mundo? Bueno, brú. Yo siento que sería diferente, pero si no hubiera pasado una pandemia. Sí, bueno. Sería muy diferente. Sería muy diferente. Estaría saltando. Sería gay. Sería gay. Ya jugamos una puchada, amigo. ¿A qué huele Double Date? A Asterix. Asterix. Cuando lo vea, lo vea a oler así profundamente y le digo. Ahí. Acá, en el cuello. Así. No more. Yo sin la pandemia tendría tres licenciaturas. ¿Puedo ir a comer los gallos? Sí. Comer los arranques. Yo los como, brú. Más ahora que tengo más. ¡Uh! No, mira que llora la comida. ¿Qué es eso? Vale, claro. Gracias. No vas a comer eso. Es el plantillo. Esto es ketchup. Sí. ¿Sabes cómo está? El ketchup. ¡Oh! Ni yo puedo hacer eso, brú. ¿No? No, hombre. Es un dulce, brú. No sé, me empalaba. Me encanta, brú. Antes de chiquito sí lo hacía. ¿Qué? ¿Qué es esto? El ketchup así. Me muero nada, brú. Es rico. ¿Qué si te lo creo, brú? Yo sé que tú comerías caca, brú. Yo te diría que es caca, pero saldría rica. Así de huevo. Yo estoy a probar el cerecho, ¿verdad? Sí, está rico. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con dulce de leche en el cerebro? ¿De qué? ¿Dulce de leche? Vamos a probar hasta el seco en los burjitos. Qué rico que hay, brú. No hay mejor cosa que el cerebro. ¿Qué es lo que pasa con el cerebro? No, yo no pedí agua, pedí agua. No, yo no pedí agua, pedí agua. ¿Qué es lo que pasa con el cerebro? No, yo no pedí agua, pedí agua. No, yo no tomo nada de agua, ¿verdad? Yo no tomo nada de agua, ¿verdad? Tengo hambre, puta madre. Yo tengo hambre. No, no, no. ¿Agua? Sí, no, yo no sobro nada de agua. ¿Esto no va solo? No, pues, me la di. Ah bueno, gracias. Ah no. 25, ¿verdad? ¿Dale? Sí. ¿Dale? Ah, no. Ah, no. ¿Cuántos? 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 Ah, el Donnie pidió agua o cosas. Ah, como quieras. ¿Uno la quieres ya? Muy bien. Ah, es que... Había un piso de agua. Sí, pedimos agua para nosotros. Pero es que como... ¿No querés pedimos otra cosa? No, no. No, no. ¿La quieres cambiar por coca? Sí. ¿La puedes cambiar una coca? Sí. ¿La puedes cambiar una coca? Sí. Quiero coca. Quiero coca. Quiero coca. Quiero coca para el lector. Si quieres el pelo como el castor y... No me quedes así, ¿no? No me quedes así. No me quedes así. No me quedes así. ¿Vos te lo zumblas con algo? ¿Así te crece? No. ¿Qué te crece? El pelo, sí. El pelo. Tienen el pelo parecido. Es diferente. Es diferente corte. O sea, zumbulado, güey. ¿Qué? ¡Ah, la mierda! Es Carlos Velcas. Es Carlos Velcas. Es Carlos Velcas. Es Carlos Velcas. Hola, podridos. Oh, mames. Hola, podridos. Hola, podridos. Holy shit. ¿Quién soy? Hola, animales. Vamos a comer unas hamburguesas. ¿Qué? Güey, como puedes estar así de ahí meses, pero... No ves nada. Pero suma a la delante. ¿Sí veo? ¿Sí? Sí. Bueno, güey. Es un metafón en los ojos. Bato, yo, así. No tienes así, güey. A ver cómo lo puedo tener normalmente. Sí, güey. Me meto con los ojos, güey. Sí, me tapa, boludo. Todo acá. ¿Depende, eh? Sí. Es el Luke Daddy Ayoli. Es el Luke Daddy Ayoli. Es el Luke Daddy Ayoli. Yo quiero ser como a Daddy Ayoli. Ah, güey. Yo no le diría nada, boludo. Oh, yo solo quería tomar conquita, eh. Ya, broco. Al final el más fin de fui yo, eh. Pero creo que... No, soy yo. Sí. Llegó la ensalada. Llegó la ensalada. Llegó la ensalada. Llegó la ensalada. Un vaso con agua. Un vaso con agua. Un vaso, sí. Un vaso de agua. Un vaso de agua, sí. Un vaso de agua. Un vaso de agua. Un vaso de agua. Un vaso de agua. ¿Esa es tu más buena? Sí. ¿Sí? ¿Qué es el Rayland Party? ¿El qué? Rayland Party. Ah, la segunda fiesta se tenía chiquitita. ¿Tú fuiste? No. ¿Hace cuánto no sales? ¿Al pedo o de que a...? Nada. ¿Un año? ¿Un año? La última vez que me lo hice fue en Agosto 20 del año pasado. ¿Y por qué no? Ahí fue un año de mi novia. Sí. ¿Y me diste más? ¿Eh? ¿Me diste? Ah, es lo único. Yo no tomo, güey. Nada. Nada, nada. No me gusta. Pero como estaba el ambiente chido, me chingué como unos tres vasos. De no sé qué. Y me fui concentrado, güey. O sea, sí estaba de qué. ¿Te amientaste puesto? Ajá, me aventé, me aventé. Muy bien. ¿Ya estás ahí? Yo estoy muy introvertido, güey. Ya estaba yo en la mesa, güey. Se puso estéril, güey. ¿No? Sí, güey. Sí, güey. Cuando fui con el jefe. Le quisiste comer vestido bajo de energía. ¿Verdad? Sí. Sí. ¿En qué punto está ahí? ¿En qué punto está ahí? ¿En qué punto está ahí? ¿No? No, no. Sí, no. No, no. ¿En qué punto está ahí? Sí. ¡Saludos! Slapped, güey. ¡Ven si queda chichilla, güey! ¡Oh! ¡No! ¡Busita, boludo! Carlos, vení a Argentina. Cuando me invite más, se voy a ir. Cuando quieras. Para mí tienes que venir cuando me venga aquí. Y si él va, yo tengo que venir. Sí. Para mí tengo vecinos, ruteros. Y si vamos, tienes que ir. ¿Puedes hacer algo a comer? ¿Un saludo? ¿Viste? No me contestó. Mira, para que me crean aquí este mensaje, le pregunte a Amador. A la noche, a la noche. ¿Pero qué te pediste? Una ensalada. ¿Qué hace ahí? ¿Va aquí? ¿Salió del anime? Está acá. Ve. Yo le voy mandando peso todos los días para ver si voy bien. O sea, si voy bajando. Se supone que debería ir bajando el peso. Pero ayer subí, entonces... ¿Cuánto estás? Ahorita estoy en 85.85. Claro, como yo. ¿También estás en 85? 85.86. Quiero subir ahora, pero estoy en volumen. Ya estás en volumen. Si yo quiero estar en volumen. Lo más lindo que hago. Odio definir yo, por favor. Al principio definir está buenísimo porque te vas a ver bien. Todo marcadito, pero después no tienes ni ganas de coger. Eso es lo peor, güey. Sí, no tienes ganas de coger. No tienes ganas de coger. ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. Ah, miren, aquí está. Aquí se lo enseñé. Ahí dice... Bro, ni de chiste una hamburguesa hoy, ¿verdad? No me contesto. En español es la una de la madrugada. Puede que esté en este tierno. Puede que esté en este tierno. Sí, 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 sí. Es invertido, velo. Veanlo al revés. Y para mí lo peor de las comisiones es eso, güey. Es que está ojete, güey. Y aparte el bombeo ni siquiera es el mismo. Estás depletado. Sin ganas de vivir. Manumorado. Gritado. Sin ganas de coger. Todo lo malo. Lo único que tenés bien es decir... Güey, yo me doy cuenta que literalmente es de cierto porcentaje de grasa para abajo. Mis ganas de coger, se me van. Total. ¿Sabes cuando bajás del 10? Sí. ¿Qué? Justo del 10. ¿Del 10 por abajo, chau? El vito dice, estoy cansado. Estoy cansado, que pegue. Estoy cansado, pepe. Y en volumen es un nazi. Sí, sí, sí. Volumen es el verdadero nazi. Vean, que está un tip para hacer volumen es comer un berro en un... Comer. Comer, comer. Pero no pasarse porque después te puede arreglar. Yo estaba consumiendo 500 gramos de carbos por comida, güey. Estabas re contento. Ah, sí, la verdad. Qué rico. Solo volumen es mucho tiempo. No, 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 siempre me da mucho tiempo. Ah, no, está bien verga. Yo me sentí con el madre, güey. Llegué a los 90, me sentía más feliz, güey. Por lo que sentí vivo. Vean, tiene ganas de reírte. Y como yo he estado definido, un vergo de tiempo, güey. Que demasiado, demasiado... Ya no sabía lo que era ser feliz. No tiene ganas de reírte. Ah, sí, pero eran más mis ganas. Es como que estaba así, cansado. ¿Cómo que me cansaba? Justicia, o sea, que iba el giro y de regreso ya no tenía ganas de ser nada. Pues yo digo que podría ser mañana temprano. Ya temprano, ¿de qué? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Y tú también. Sí, sí. Yo sé, yo sé. ¿Eh? ¿Qué? ¿Dictor? No, ¿Dictor? A ver, a ver ¿Qué? ¿Dónde le muestras? ¿Qué? La cara es todo Nada, te colapsa por Dios ¿Eh? Sí, sí, sí Oh, oh Sometimes Sometimes I gotta be Sometimes I gotta be Sometimes 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 Saludos para Estefano No, no, no No, no No, no No Tres pilares cuadrados Hay muy poco de cuadrados ahí, amigos Por lo que tengo entendido, es un Chileno de 13 años, ¿no? Que tiene mucho peso ¿Qué es eso? No 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 Ahí no puede pasar más el camino en el campo, hay que poner más. ¿Vamos a ir siempre al medio? ¿Listo? ¿Vamos a ir para cambiar? Sí. Todo el chalco, un dos, tres, cuatro. Pero no me lo agradezco. Pero vale para cómo. Ahí le pesa 110. 110, 115, 86. Santuto 120. ¿Quién dueño? ¿Qué es? Franquilla. Se la traen a la chita. ¿Quién dueño? ¿Qué es? ¿Andalio? ¿Vos decís que le ganás un oso? Depende el oso, un oso polar. ¿De cuánto? ¿Hasta quedándola? No, un oso, un oso. ¿No le ganás? ¿Le ganó un mejor? No, yo creo que no, pero eso sería riqueza. No, o sea, así que yo no puedo bajarme a uno y luego un pequeño. Amigo, el look y le ganó un oso. ¿Lo dijo él? Sí, sí. No, tengo una ansiedad por la comida, amigos. Gracias por los 400 bits, amigo. ¿Algún tipo de M y G? ¿Qué es eso? Gracias. ¿500, será? El primer de la cena, bro. Ojo, 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 si, Samarasadra, Samarasadra, no, amigo, oh, chavo. Estamos muy felices. No, I don't know. In the right moment. ¿Qué tienes, hermano? Muchísimas gracias, amigo. Ya que vemos. Se la va a tirar por aquí. Bueno, si no veo. Vale. Este de hacer las cucaritas de la mañana. ¿Qué tienes, hermano? ¿Tienes sal? ¿La papa? Sí. ¡Pam, pam! Esto va directo al pecho. ¡No! Es una bolita de queso. Está riquísima. No, esto es solo rico de estar. ¿Eh? Por acá. ¿En la central? ¿La habían pedido? Ahí vienen, ¿no? ¡Oh! Ahí vienen más comidas. No, en este momento soy muy feliz. Provecho, loco. Igual. Y, antes de ensalada igual, eh. No jodas. ¿Qué lado te pongo la? Vamos. Eh, en el medio acá. Cierra todo. No, te ingresa al texto. Gracias. No, muchas gracias. ¿Lo he hecho? Gracias. No, amigo. Soy muy feliz. Bueno, me da mentira. No hay que tirar algo y cerrar. ¿No hay que tirar. No hay que tirar. Bueno, vamos a comer. O sea, vamos a comer. Ahora vamos a comer, chato. Disfruten de... Viendo a su equipo, comiendo una hamburguesa. De hecho está increíble. Esta bolita de queso... Esta bolita de queso... ¡Esto es muy gigante! Estaba viendo la... Estaba viendo el arma del cuerpo. ¿Qué te puedo decir? Esa ensalada se la va a impedir. ¡Gracias! ¡Gracias! Cocaína... ¡Gracias! 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 ¡Qué bueno! ¡Gracias! ¡Qué tiene en la ensalada! ¡Qué bonita es increíble! La bolsa es muy simple, pero está buena Cuando vengas a Argentina, amigos, le ponen de todo Aro de cebolla Le ponen de estas bonitas arriba Por lo menos tomá así Esto es de espina, loco, ¿Ves? Ustedes preguntan a Carlos ¿Cómo sepan de este físico? Están unas ensaladitas mientras Se dudan como una hamburguesa Es triste Es triste La bolsa es difícil para Para que lo menos quiera, amigos Para que lo menos quiera No? No? Pueblo Esa es genial También te открывas No, no… ¿Verdad? ¡Muchas gracias! ¿Qué es el chibote? ¡Muchas gracias! ¿Cómo es el chibote? ¡No lo puedo comer! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Te gusta la chileza? ¿Esto? ¿Esto? ¿Esta o jantre? ¡Qué poco esta! ¿Esto es un grupo de uno? ¿Eh? ¿Esto es un grupo de uno? ¡Nunca comino mejor! ¡Es una bonita! ¡Esto es mejor! ¡No, no, no! ¡Es una cosa cocida! ¿Qué tiene miedo? ¿Quién tiene miedo? ¿Pero quiero a énorme? ¿Como le gusta bastante? En las bikini se van a comer la carne cruda Hay bacterias No tiene miedo, por eso ¡Nunca el sol, ambas, la mente! Es muy fuerte ¿Te falla con la flea? En España no hay eso porque yo no hay eso ¿Tienes que se hace porque es? pero a ella le da miedo porque había una gaisa entramos para comer la carne cruda no? no, no, no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hambulios amigos! ¡Que tiene un sereno! ¡Nos serían y me están buscando! ¡Gracias! ¡Sorté la pureza! ¡Nos vemos! ¡Estoy más centrado en esto! ¡Es nuevo! ¡Suscríbete al canal! 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 Trabajar, estudiar. Bueno, ya estudiarlo, ya se graduó. Estaba en un equipo ya de danza y de entrenar. O sea, están fuera de todo. Y la verdad, para ni mejor, mucho más seguro. ¿Y no se meten en relación? No, porque yo no... No, no quiero nada. Ya, ¿no acabaron? Tome, anda, le da, eh. ¿Eh? ¿Por qué? Porque quiero tomar el resultado. ¿Eh? Poco mi nalas. Los amo, yo también. Sí me gusta el fútbol. Soy defensa. ¿Es que el secuelo? 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 Es que el secuelo se tiene secuelo. Es que el secuelo se tiene secuelo, ¿eh? ¿Es que el secuelo se tiene secuelo? Es que el secuelo se tiene secuelo, ¿eh? Sí. A la atención. No, no quiero comer, amigo. Yo necesito comer todavía. Ayúdenme. Wey, siento que no me hizo nada. Tengo un perdedor. Sí, a la... Pensé que comiste a las 10 de la mañana. Me comiste ahora. ¿Cuánto comiste, Frank? ¿Qué es? Ah, de hecho. Me llené, ¿eh? Muy rico. Le pondré un 8. Un 8. La hamburguesa es rica, muy rico. Pero no sé, es un 8. Un 8. Está bien. Muy bien. Ahora sí. Bueno, lo que conozco es México. Es una entrada, wey. La entrada es una mejor. En Inglaterra, cuando me vi. Vivo color, rojo, limpo. Sí, rico. Pero mal, mal. Ya sé. Muy mal. No hay buena gastronomía. Ni cabrón. Comíamos el chupotre, yo lo digo. Ay, chico, está rico. Está bueno, pero con eso oíamos. Imagínate. Es como un topper, ¿no? Es como... De carros, elijos de que pronto. Está bueno. Es como un topper, boludo. Claro. Muy claro. El depósito, ¿no? Es una monopuja. Bueno. Farmaza. El farmaza. Sí. 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 El favorito de Dios. Ja, 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 ja. Sí. A ese chuve le... le damos día. Sí. ¿Es todo? ¿Tú puedes ver eso? Sí. y los pisos están apareciendo Carlos, pito por el ato, ¿sí o no? no, mejor yo me lo meto claro no, yo tenía mucha hambre, chato realmente tenía mucha hambre pero yo estoy bien podría seguir comiendo, pero si como mucho le pasa a la noche, tendría que comer poco pero si no, me voy a comer a la salmón si no, le da la jamón ok, eso es un pedo, me suele ir a la salmón ¿te puedo pedir la cuenta por favor? ¿te puedo pedir la cuenta por favor? ¿hace que fue la terminal? ¿la terminal? ¿la terminal? si, por favor ¿qué es eso? la tarjeta la tarjeta yo no entendía nada, boludo ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿más a uno o más a otro? como quieran aquí sí se puede pagar el mango yo cuando corte el cream el mango ¿vos me empagas a hacer? el mango ¿cuántos lo quieren para llevar? ¿quién lo quieren para llevar? ¿cuánto plata es? ¿cuánto plata es? ¿cuánto plata es? ¿cuánto plata es? 1.757 ¿1.757 pesos? ¿cuánto es? ¿1.757 pesos? no, gente, no es la tasa estoy estimando para ustedes ¿cuánto es la tasa? ¿cuánto es la tasa? son 100 de las que son $6 ¿cuánto? ¿cuánto es la tasa? ¿por qué, hermano? ¿cuánto es la tasa? los 200 pesos son $1,000 ¿cuánto es la tasa? saquen los carros saquen los carros farmasa, endoping, greencast y trembolote Tres violi Tres violi Tres violi Yo no pago anónimo Yo no puedo Yo no puedo cortar Ahora después El sumo lo pago ¿Y tu padre? ¿Y me va a poner la tarjeta? La tarjeta Ah, esta es la tarjeta ¿También? 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 Yo no tengo una tarjeta En Argentina En vez de ser así Como en México, es así No, no, no No, no ¿Y tu padre? Tres viol todas Tres y No me mire, es así que le echo la pantalla. ¿Qué? No, lo pones siempre. No me mire así, cacao. No, no, en un culo. Oh, no, 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 no. Vamos a ir más rápido. A ver la mea. Ahora vamos a ir a super a hacer unas compras para la casa. Y a vivir. A vivir porque no vamos mal. A compañeros de al. No, no voy a quitar creatina. Las papas estas no lo vamos a vivir. Tierra. Tierra. Acá el mexicano nos vendrá mañana. Vaya con la cariñosa Saludos para el Matrix No es caro, no es caro porque somos 6 ¿Qué es lo de 1500? ¿Qué es lo de 1500? No sabemos lo que es ¿Qué es lo de 1500? ¿Qué es lo de 1500? ¿Qué es lo de 1500? ¿Qué se llama? Con culos ¿Qué es lo de 1500? ¿Cuál es el 15? ¿Qué es lo que se llama? ¿Me tienes en la cariñada? ¿Qué es lo que se llama? No se consiga, boludo Nunca vi en un lugar que ponga esta música ¿En serio? Para mí no funciona 100% Es muy estético Derecho Debo ir adaptando Tu madre Piens internet Quienes beneficios Ni pensabas Te quiero el ritmo Sí BEMBER GUISA, no es que ha suelos nada. Miki, Nicol, si o no lo parece. ¿Pero por qué dices que es un BEMBER? Hay un streamer argentino que es Chabas del Banerilo, que es cuando juegas y lo spamean siempre. Se enojó y se muere en un juego y se enoja y es como BEMBER. Se lo spamean en toda la estriba para que se enoja. ¿Pero qué es lo que dices? Es como el Sos el Chavo. El Sos el Chavo es el BEMBER de Rana. Que le dicen, mano, Sos el Chavo. Y le dicen, ¿qué? ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Cuál es tu comida favorita? ¿No está coche bien? ¿Sí? Vale. Nos van a probar. ¿Ese es bueno? Nosotros van a probar. ¿Vale? ¿Se ve los? Sí. ¿Vale? 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 Me gusta. No, ahora en el momento se ve por más. Si me llamas que no se ve. No, no se ve. 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 Si, si. No se ve. 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 Ahora. Dony. Dony. Se ve me cayendo en el pecho. Oye. ¿Es esto? ¿Es que lo que llevo bien pensado? No se ve. No se ve. A mí se me cayendo en el pecho. Se ve todo. Yo voy a sumar tu voz ¿Pasa algo por $10.000 pesos? En tu diado así normalmente tu rodeado en Argentina ¿Convives con mucha gente? Solo, nada, con mi odia ¿Que es lo que escribes? No, esto solo es tu voz porque viajes son vacaciones ¿Que es? ¿Que es Pulseada? Es muy aburrido en mi vida, solamente en el gimnasio Ya hicimos Pulseada Mas y yo ya hicimos bien No, a veces si es específico, pero... Regresen al stream Mucho interactuar así, en primer así Vacaciones, la gente lo ve, mucho transmitido en vacaciones Pulseada es vencido Ya hicimos Pulseada Ya hicimos Pulseada, pasa la gente Cuando a ustedes se les ocurrió, yo lo hicimos El gato que sale en TikTok, el negro que hizo ¿Te acuerdas? ¿Sabes cuál es lo que está jugando? ¿Qué dice? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¡Nervioso! ¿Qué es lo que está jugando? ¿Qué es lo que está jugando? ¿Qué es lo que está jugando? Bueno, chat Vamos a seguir a hacer las compras Gracias ¡Gracias! ¡Salud! 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 ¿Qué está aquí? ¿Qué está aquí? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Si la revión empezó a posar Acá que me hagan una hamburguesa O algo huele Sí, ahí lo hará A Candy Vamos a harina A Candy Candy decía, re cheto el chabón Era de boca No, yo no era Candy No, yo no era Candy Faltó un poco y... Faltó Sí ¿Cuántos? Ya anocheció, ¿eh? No Y dejé otras 100 de provincia ¿Qué pasó? Nada Que el mencionante estaba quieto Vamos A por los sours Let's fucking do it ¿Vale por aquí? Para allá Tener tremenda pocha ¿Para qué? Tener tremenda pocha No, eso se viene de defensa ¿Cómo te puedo transformar? ¿Sí? Ah Yo lo llevo a vestir Bueno, no, no Ya no es que me vaya a vestir ¿Puede ser mi coach? Claro, claro Voy a ser tu coach Para que tú me couchees Tomas a cuchar en fuerza Y yo en no comer, güey En astérico Lindo shopping este ¡Hola! Y ardido Bueno, ahora vamos a ir por dulces para Andoni ¡Para Andoni! ¡Para Andoni! Todavía quiere comer dulces No, 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 amigo Es un gordito goloso Es un gordito goloso Miren Miren qué imponente las montañas Miren la montaña ahí rusa Miren la montaña, amigo Qué imponentes Qué loco boludo Que lo lleno de los Andes Son imponentes, eh Esto es un lugar de tiendas Miren la montaña Miren la montaña Qué loco boludo Qué loco boludo Son imponentes, eh Esto es un lugar de tiendas Y a dulces A ver que acá Hola Ah, está la Gator De los locos estos Las Prime Yo creo que las pedo que hay Mira todos los leyes que hay Acá compran los serenes, ¿no? Mira todos los que hay, amigo A mí me da mucha curiosidad el café Sí Para Puccino Igual hay que comprarlo, ¿no? Mirá esta, esta es de un tiburón ¿La compramos para probarlo o qué? Hay una torta ahí ¿Se puede comprar la torta? ¿Qué está ahí? ¿La torta se puede comprar? ¿Esa que está ahí? ¿Y esta? Frostbite ¿Qué es esto, un tiburón? What the fuck Falta de... ¿Qué es esto? Estrober, creo que frutillas ¿Esto es lo que hay de acá? ¿Es Gominola? ¿Lo voy a hacer? Me sale como un mes que pone emojis Y se los coge No, mirá No, what the fuck No, esto es para regalárselo a mi novia ¿Qué es eso? Es un mando de Gominola Gominola Se está cayendo Se está cayendo Se cayendo Pasa que tengo una mano, amigo Y están muy mal acomodados Ahí está Dios, no se queda quieto Ay, sí, pero... Ay, sí, pero... A ver, ¿cuál es el más rico? Mmm... Este Gracias A ver, güey ¿Qué es? ¿Un sneaker? A ver... Este debe estar vencido Todo el lo regala Más o menos, chocote ¿Qué es este? Un chocolate de Arrón y Golema Che Soy literalmente ese ¿Es comestible esto? ¿Hay suplementos acá? Melatonina ¿Qué tal? Cheetos Cheetos grandes ¿Pintos? ¡No! ¿Quieres hacer un Pousy? Sabía que no lo harías, sabía que no lo harías, cobarde ¿Crees que hay un Pousy? Allá, en el carrusel, hasta allá ¿Crees que no sacamos nada, mira acá? A ver, yo te acompaño ¿Dónde? Acá no sacamos nada, mira Pousy rápido Mira, así ¿Qué onda, eh? Ah, lo pongo ahí Hombre, si es que hay un panzón, eh, la neta Y para que vamos a comer, amigo ¿Estás lleno? ¿Eh? ¿Estás lleno? ¿No? ¿Te dilanta mal? ¿Como un open? ¡Socan rápido! ¡No, por qué? ¡No me deja deslodarme! ¿Yo? ¿Por qué? ¡Por aquí me confío en la mesa, amigo! ¡No me deja, boludo! ¡No me la fíjate! 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 ¡Ay, mira! ¡No me la fíjate! ¿Istos nav closed? ¡Yosaros! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Eso es increíble Vamos a comprar algo acá ¿Qué es esto? Hay muchos dulces En la gente no hay tantas Oreos Tienen Oreo de Limón, Oreo de Beer Diet Cake Oreo de Golden Oreo Milka favorito Oreo Toffee Crunch Peanut Butter Oreo What the fuck Hay muchas Oreos acá Literalmente hay muchas Oreos Es el paraíso de las Oreos Oreo de Menta ¿De Menta? ¿La Oreo Rosadita dónde está? Acá no está Mirá todos los doritos que hay acá ¿Quién es este tipo? Tiene una cara La ahorita Gracias No, se va Se va Buena música A verlo ¿Se lo compraron? ¿Se lo compraron? Este que queda el chuche Enrico Y si no te gusta ¿Qué haces? ¿Se lo devuelves? No, ya está ¿Se lo compraste? A verlo A ver la que invitaron ¿En serio? Sí, pues está criminal ¿Criminal es bueno o malo? No, no Es como literal Es como el cafecito Que viene así En corto Como el... Como el... Está demasiado bueno, bro Eso yo me lo doy un trago Ibai Ibai? Ibai 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 ¿Vale? Mmm Está bueno, bueno Está bueno Un chipe No No Vete para acá Vete para el Bryn Nada, está rico, está rico Pero eso tiene menos café, amigo Eso es caloría pura El Bryn es concentrado, ¿no? Está buenísimo Es café Esa es caloría pura Es café, ¿no? Sí Hay muchísimos dulces Este es el paraíso de los gordos Generalmente Miren todo el dulce que hay Lleno de dulces A ver las agumitas Pero es para probarlas No me las voy a comer todas Es broma Ah, son duras Bro Mira todo el tráfico que hay, amigo Mira El paraíso de Santutu, mira Miren que te escriba Santutu Es del paraíso Mira todo lo serio que hay ahí Este chico está muy feliz, amigo Sinceramente, venís acá con tu mamá Y tu mamá te dice Elegí lo que quieras Elegí lo que quieras Elegí lo que quieras Elegí lo que quieras Elegí lo más feliz del mundo, literal Entrar acá con tu mamá Te quedas feliz Lástima que no estás más Gracias Gracias No, yo no quería comprar nada Mucho azúcar eso ¿Vamos al súper? yo quiero ser ese niño bajamos para la carrera para bajar la hamburguesa imagínate que me calorías de más voy a desaparecer uuuh, esta reje y ven 10 venga de espalda es ven 10 entrar al fight ya vino el ascensor para la parada cuando algo poder estar muy rico o muy padre te da miedo a vos te digo te amo o sea el combo también cuando vas a ir de fiesta basta te agarra un pico de insulina pero es la bolsa team insulina team insulina team insulina que team insulina team insulina go 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 que es eso es lo que dice el moisés o sea porque team insulina porque los picos de insulina son anabólicas pero lo dices por los gomitos si o sea el azucar yo necesito un pico de esos el azucar te da un pico bueno por mi te descarga amigo no lo tentes yo voy a ser tu ángel bueno el intento el es el el es el no 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 ah no no es el tercero y le picaron si yo le di me viola no es el café es el café el café pero vayas al concentrado y se lo toman así solo como que concentrado no concentrado no concentrado si es concentrado no no que concentrado no no prueba con eso es el café prueba a verlo con esto es solo con la leche mal está demasiado bueno está buenísimo no vas a poder parar de tragar no que hiciste no me di cuenta no no sueltalo ya si tu quieres me están creciendo los brazos ahora te hay que subir la carrera y bajar las 20 no no me supo concentrado no go 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 mandenle el clip a Mauro ojo que capaz que se lo mandan eh pero esto y cuando este es concentrado que se refiere que tienes que prepararlo con leche ajá con agua y eso que es pues café normal o sea yo lo probé y no sabe concentrado o sea le diré que un sip sabes como está bueno está rico está rico Mauro si ves esto solo fue un fue un un remojón de lengua fue un besito chiquito remojón de lengua un besito chiquitito fue no se acen no no y hay buena luz tienes que subir un piccócter con esa canción vamos a hacer ahí no te quedó no se quedó muy marzo un posy con quien quien quiere hacer un posy acá agresionamiento en sentimientos que dijiste Por favor en cámara. Ahorita y siempre. Ya, déjame en paz. Mismorgia. ¿Sabes qué? Voy a llegar a encasar. Posing, 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 posing. Él tiene que hacer el posing. Déjenme les enseñar. ¡Bordaza! 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 ¡Esa fue muy larga! ¿Quieren hacer un puso en acá o no? ¿O vamos super? Adentro es super, güey. Ahí se caló. Sí, vamos, entonces super. Al toque lo convencía, ¿viste? Bueno, vale. Es una chile. Che, voy a poner el cargador acá. Yo veo más. No, otra vez apretados. Otra vez apretaditos. ¿Cuándo estamos tan apretados? ¡Oh! Mi pie. ¿Cuál? La puerta del otro día se me hizo daño, digo. ¿Me duele esto aquí? Sí. A mí no tengo una gana, tengo un pedo. No, por favor no, eh. No, 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 no. Venga, dije que tengo ganas. ¡Uh! 3000 personas que van a ver cómo violó a Tomás aquí, que no nos ven nada. Ah, si me vas a violar cuando me metes el pene, me voy a caer encima para embarrarme toda la poronga. Me va a causar una explosión por fuera, ¿no? Es un volcán, mi Ana. Me vas a picar la cara de Carles. Es un volcán de caca. Solo que vos tengo cuidado. Mira, mira. ¡Oh! ¡Ay, hijo de maldita madre! ¡Oh!